Debido a las pésimas condiciones en que se encuentran las diferentes instituciones educativas de Pueblo Bello, el alcalde Danilo Duque presentará un proyecto para la inversión de la infraestructura de los establecimientos educativos, el cual deberá ser aprobado por parte del Consejo Municipal. Dignidad. No puedo decir lo mejor, Pato. Dignidad de nuestros estudiantes y dignidad de nuestros docentes. No es justo, no es justo la situación tan precaria en la que están nuestros colegios. La macola de verdad que da tristeza verla como está. La situación en la que se encuentran los elieses y la situación en que se encuentra la Escuela Nista Aribaní. Hay que decirlo. Y aquí están condensadas en un proyecto que se aproxima a los 13 mil millones de pesos en inversión. Y yo quiero hoy manifestar todo mi apoyo a mi gobernador Luis Alberto Monsalvo porque yo sé y estoy seguro que él va a converger en este proyecto. Que ya la macola Hernández Pardo ya no hay cupo, que la cantidad de estudiantes que tiene, estamos alrededor de casi mil estudiantes. Que hay que modernizar la Dorotea Jadamec, la Escuela Nista Aribaní, que no tiene cerramiento y desde cuántos años está en la misma situación. Este es el gobierno de la educación. Este es el gobierno de ustedes, el que esperaban, el gobierno que tuviera en cuenta a los educadores. Mis hijos estudian aquí y van a seguir estudiando aquí con la ayuda de Dios. Por eso les pido el favor de que ustedes nos acompañen en este proyecto. Este proyecto requiere de una aprobación por parte del Honorable Consejo del Municipio de Pueblo Bello, porque esto se haría con recursos propios. Que los niños de nosotros merecen lo mejor. Merecen eso nuestros niños. Vamos a encaminar al municipio de Pueblo Bello dejándole una infraestructura educativa digna, digna para nuestros niños y digna para ustedes, para los padres de familia. Dignidad, dignidad, profesor Salvador. Es lo que nosotros estamos apuntando con este proyecto. No es otra cosa. Este proyecto es para resolver un problema definitivo y proyectar un municipio con una capacidad para albergar estudiantes por lo menos en 20 años.